¿Qué tal llamates? ¿Cómo están? Estamos con un nuevo video, esta vez nos encontramos con los jueguitos de terror que siempre les encanta Esta vez nos encontramos con el juego Poppy Playtime Episodio 1, capítulo 1, nueva partida, dale Uy, está en español Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante, no me creen, solo lo miren No veo ni madres Mira esos gráficos Trenlecito, azul, rosa, amarillo y rojo 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 Azul, rosa, amarillo Supuestamente yo era lo del Ah, es que es verde, que pende... Verde, rosa, amarillo y rojo Ambe, buenísimos que somos para este juego BH, ¿a qué ocupamos con esto? Primera película Aquí nos hablan sobre los bracitos Ok, recogemos Excelente Podemos agarrar objetos Yo estoy suponiendo, eh, porque no sé nada de inglés Ok Al parecer no es bueno agarrar las cabezas Thank you Nice Ahora para dónde hay que ir ¿Ya podemos ir para acá? Hay algo Pero no sé qué sea Uy, mira, un... Cinta verde, una cinta verde Hay que ponerla aquí Hola 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 Y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co Si ves esto Entonces estás allanando Así es Dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche Así que... Ah, puta madre Mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil También nos enorgullecemos de nuestra seguridad Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento Que de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades Esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad Sin spoilers Ya fuiste advertido Deberías darte la vuelta Solo espero que lo que sea que hagas Valga el riesgo Eh, los guantes ¿Cómo que los guantes? ¿A poco gastaban los guantes? Ah, aquí están Solamente puedo usar uno No puedo irme por aquí, ¿no? Ahora, ¿para dónde debo ir? Ya Y ahora, ¿para dónde vaqueros? Verga, ahora ya no sé para dónde ir Ayúdenme En un solo stream Ah, mira, si se podía Mira nuestro humano ¿Qué onda, pa? Chocalo cinco Vamos de aquí Ok, hay que ir para acá Mira, acá se puede poner la manita No te hace mover, ¿verdad? Uy Ya siento que es mala idea Haber jugado esta mierda Eh, recuerda No Que Ok La guía Creo que debía conectarme algo, ¿no? Ah Ya, 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 ya ¿Y ahora qué? Dale la energía al cable Ok, debo Supuestamente yo sé que debo hacer esto Pum Otro de estos Que no puedo estirarlo mucho No puedo estirar mucho al brazo Hasta donde sea Nada más puedo estirarlo hasta aquí Nada más hay uno Ay, ya lo vi al hijo de la ver... Dale, goti A pesar de que ya sé lo que va a pasar en este juego Aún así me está dando miedo Lo peor es que ya no me acuerdo de nada de este juego, ¿eh? Ay, mi madre Es que debes de irme Sigo caminando como todo un capo Yo con la música a tope Bendito sea que tenemos luz de sobra aquí Ok, ¿y ahora qué? Una cabeza de bebé VIH Ocupamos un VIH ahí De color... ¿Qué color es? Según mi daltonismo es color... Naranja Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está Debe estar por aquí, ¿no? Ok, esto supongo que hay que ponerlo por aquí, ¿no? Hay que ponerlo en un lugar Ocupo las dos manos para poder poner eso ahí Creo que hasta más adelante me dan la manita, ¿no? ¿Cuántos ocupo de estos? ¿Te imaginas que salga algo de ahí? Ok, amarillo Rojo ¿Cómo subo arriba? es mi pregunta Ya vi cómo, ya vi cómo, tranquilos ¿Dónde los pongo? Eh, hijo de puta, no vas a saludar, cabrón Saludate, Héctor Dios te bendiga Objeto ¿Qué es? ¿La mano roja? Con madre Con madre Si me regreso Hay una puerta donde tenía que poner las dos manos Supongo que es un easter egg, ¿no? ¿Cómo me regreso? No puede Sí, sí puedo ¿Cómo no? Ya solamente falta lo difícil Uno Y dos Ok No puedo usar Ay, sí, de grande De amor A ver, a ver, a ver Hay que pensar como todos unos cracks La lógica es esta La lógica es esta Pum No llego, no llego Soy gordo Ay, 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 ya entendí Ya entendí, ya entendí Mira No hay que usar tanta ciencia para esto Mira Uno Diablo Uno Es que lo malo de ese juego es que no solo es de terror También es de pensar al diamante Eso no se le da banda porque la inteligencia persigue al diamante Pero el diamante es más rápido Ya Caeciéndolo 5 Ya vi Si no me lo recuerdo Esta parte es donde viene el bicho Ok, hay que prender todo esto, ¿no? Necesitamos energía Excelente ¿Dónde de putas consigo energía aquí? Este es tu asabere Supongo que por acá arriba, ¿no? Uy, VIH Excelente Bum Bum Verga Para llegar al otro Ok, hay que pensar con cabeza Hay que pensar con cabeza Mira Verga Ya rompimos el juego Bum Ah, excelente Facilito 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 Nunca había encontrado un juego tan fácil Y tan divertido Porque de miedo no tiene nada Ok, ahora sí puedo Ya Ya Encendido Ahora sí está encendido Ok Ya Ya ¿Qué tengo que hacer aquí? Pucha el botón con él Deja de irte para allá Concha tu madre Ahí está, apañado ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? Ya, ya, ya Cuálgueme, corre Espera Hay que correr, hay que correr, hay que correr Dale No creo que sea tan difícil Lo oigo respirando Lo oigo respirando Tu puta madre La cague Me corro Madre Dale en corto Nos pasamos el tiempo récord a este juego Se me olvida que era para acá Corre, diamante, corre No vamos, que acto ¿Por dónde es? Corre, gilipollas, corre Adiós No De aquí ya no me acuerdo nada, eh A ver, la última cinta VIH La última cinta VIH Registro final Proyecto número 1006 El prototipo Que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse Para que el mismo error no vuelva a repetirse Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro No estoy preocupado por mí Un descubrimiento y estaré de vuelta Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia Incluso si los que están debajo lo entienden o no Fin del... Y se los chingaron Abriste mi caja Abriste mi caja